bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis? bienvenidos a un vídeo más de mi canal soy Carbemino y Chico de Cuatro Hables, que tal chicos? hola! bueno en este vídeo os traigo un unboxing más de mi canal y bueno veis esta caja pequeñita a ver qué será que será lo que puede ser vamos a voltear para saber qué es lo que es, ok? paparapapapa, si! el Funko Pop de Bulbasaur, aquí lo tenemos, vamos a quiebre un poquito aquí, así, la caja aquí a un lado, aquí lo tenemos a Bulbasaur, uy que me di un poquito yo, bueno aquí lo tenemos, por atrás a este lado, Pokémon y tal-a-tal, puedes enfocar un poquito por favor cámara, pues perfecto bien, tenemos aquí esta parte ponen 2019, tal-a-tal una de las pocas figuras o sea que son difíciles de encontrar ya que son muy limitadas y bueno este lado, y aquí vemos este lado, y este lado también así que vamos a proceder a enseñarlo, ¿vale? Con más detenimiento. Así que vamos a sacarlo por aquí abajo, que es más fácil. Vamos a dejar la cajita aquí a un lado, a este lado. Y vamos a sacar aquí las figuras, aquí lo vemos. Funko Ball de Bulbasaur. La verdad es que es una de las pocas figuras o algunas figuras de Funko Ball que sí merecen realmente la pena, las cosas como son, ¿sí? Ya que no todas son muy agradables a la vista. Y bueno, aquí lo vemos, a Bulbasaur. Es precioso que tenemos por aquí, por este lado. Por este lado también. ¿Vale? El Bulbo. Por este lado también. Y bueno, ya habíamos visto aquí la parte delantera. Y aquí pone Funko 2018, mencioné Pokémon y tal, pero no pueden apreciarlo bien, pero... Pero es lo que dice... ¿Vieron ahí? Se distinguen más o menos las letras. Y bueno, otro Funko Pod más en la colección de Funko. Ya este sumaría tres de los que tengo de Pokémon. Charmander y Pikachu. Ya solamente quedaría Squirtle para tener la colección de estos cuatro. Así que bueno chicos, espero mucho que os haya gustado este unboxing de el Funko Pop de Bulbasaur. Un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Así que bueno chicos, ¡nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!